qué tal mis amigos buenos días cómo están hoy te traigo este problema que lo tomó san marcos en su examen del 2014 1 lo tomó en el bloque a de no sé si tú conoces te han pasado la voz de que en este canal en este canal normalmente están las carreras más pesadas medicina ingeniería etcétera no entonces por eso es que a ellos le toman muchas veces le toman problemas un poquito de más dificultad así como este mira tremendo texto te voy a mostrar cómo se resuelve el problema me habla de tres obreros de tres obreros que van a hacer una obra ellos tienen diferente eficiencia él es el más eficiente seguramente es alto es apuesto como pit pelo rubio ensortijado algo así atlético no imagínate imagínate entonces también hay uno otro más y hay uno que es el que tiene menos eficiencia seguro es así medio desnutrido algo y él también va a trabajar ahí el primer dato que me da me dice que esta obra la harían en 18 horas trabajando los tres juntos si trabajar el más eficiente solo lo haría la obra en 36 horas el menos eficiente si trabajara solo lo haría en 108 horas y también me dice que que sí que cuando están realizando la obra primero trabajan a dice durante seis horas seguramente avanzan un poquito y en ese momento se retira el más eficiente se retira a y quedan b y c nada más para hacer es lo que falta yo te voy a averiguar cuántas horas demora en demoran en hacer esto que falta para eso lo que vas a hacer le vas a aplicar la fórmula de obreros es vital si tú no lo haces si tú quieres usar por ejemplo ese método de los siglos te desmayas empezando no más ni empieza seguramente ya entonces este es vital para destrozar el problema mira el poder que tiene esta fórmula de obreros primero voy a aplicar la fórmula de obreros aquí cuando trabajan los tres me imagino por ejemplo que han trabajado en simultáneo a ha trabajado esta parte de esta parte y sé que es el menos eficiente hace un poquito entonces lo que hago voy a aplicar la fórmula de obreros aquí la forma de obreros especial acá porque fue hecha en partes digo así para el primer obrero el obrero a trabaja trabaja durante 18 horas con esta eficiencia el otro obrero trabaja 18 horas también con esta eficiencia y el último obrero igualito no con esa eficiencia trabaja tú sabes que cuando la obra es hecha en partes se suman yo eso te había contado en un vídeo anterior tiene su explicación de por qué se hace eso todo eso sobre la obra que hicieron que es una obra ya no lo pongo por qué porque el uno abajo no hace nada pues no entonces cuando yo aplico la fórmula de obreros acá fíjate este detalle el uno está por gusto ahí el 18 lo factorizas y que haría más B más C quiere decir eso que cuando están trabajando juntos en simultáneo se puede hacer esto acá colocas colocas las horas que trabajaron y acá viene la suma de eficiencias eso es cuando trabajan en simultáneo entonces voy a aplicar la fórmula de obreros ahí sería 18 por A más B más C y lo igualo a la aplicación acá acá trabaja un obrero el uno ya no lo pongo porque multiplicando no hace nada va a trabajar 36 horas con esa eficiencia sobre una obra no así ahora igual hago para este obrero sería así sería así él trabaja 108 horas con eficiencia C sobre uno no una obra y también aplico la fórmula de obreros aquí cuando están realizando ya la obra trabajan seis horas más las eficiencias ya sabes que se suman más lo que se hizo acá trabajan x horas y las eficiencias se suman que sería B más C ya por acá lo termino y ese es el planteo con la fórmula de obreros ahí está casi resuelto nada más tienes que saber operar mira por ejemplo aquí por ejemplo aquí igual a estos 36 A acá queda 3 y vas a obtener que A vale 13 ahora igual a este con cualquiera de estos dos y vas a obtener que B es igual a 12 entonces estamos obteniendo una relación entre las eficiencias y para terminar hay que utilizar esta parte de hecho porque acá está la X que necesito y ese lo puedes igualar con cualquiera de los tres este de acá estaría más sencillo no entonces igual a 36 por A pero en vez de A voy a poner 13 es igual igual a esto 6 por esto vale esto vale 13 más 12 más C te da 6 C más X por 2 C más C 3 C ya has visto la idea ¿no? la idea es todo ponerlo en función de C y esa C se elimina y si tú te das cuenta la única incógnita que queda acá es X y ahí vas a hallar X que vale 24 por lo tanto la obra fue hecha en 6 horas aquí y acá 24 horas total en 30 horas justo eso es lo que me pregunta ¿en cuántas horas se habría realizado toda la obra? en 30 horas la respuesta es esta y así se resolvía este problema para terminar ya me voy pero antes quiero enviar saludos para la señora Jessy Liz que siempre está atenta a estos problemas que estás viendo con todo cariño para usted señora Jessy Liz y me voy mis amigos y antes siempre si no te has suscrito ¿qué esperas? ahí está el nombre de mi canal suscríbete no cuesta nada ya y toca esa campanita para que YouTube te notifique también cuando pongo un nuevo video también ahí está mi número para que me llames para que me escribas y me digas qué temas te están traumando y ahí yo estoy para ayudarte envíame tu material envíame tu material aquí y apenas pueda yo te lo estoy desarrollando y está saliendo por YouTube todo nada más mis amigos me voy chao gracias 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 Gracias.